Hola chicos, bienvenidos a la cocina de Sandy. Hoy vamos a hacer una receta súper espectacular, carrilleras al vino tinto. Antes de empezar quiero mostrarles mi delantalcito. Miren qué bonito que es, todo bordadito, divino, estoy súper contenta. Pero más contenta estoy porque cualquiera de ustedes podría tener uno en su casita y con su nombre, lo podemos personalizar. Así que estamos pensando en hacer un sorteo con varios delantales para que lleguen a cualquier lugar del mundo. Así que díganme abajo si les interesa, si les gusta el delantal y si quieren participar. Otra cosa que me tiene encantada es cómo todos ustedes se suscriben a la lista de boletines que estamos preparando. Y lo que más contenta me tiene es que va a salir muy rápidamente y está muy bueno, está súper jugoso. Tiene un montón de cosas que van a poder disfrutar. Y aparte otra cosa, vamos a poder interactuar un poco más porque muchas veces a mí no me llegan los mensajes y los contesto después de un tiempo y me da muchísima pena porque hay muchas personas que se piensan que los veo y no les contesto porque no sé. Pero en realidad los que me conocen, los que interactúan mucho conmigo saben que yo voy y vengo, que me gusta, que les pregunto al final cómo te quedó y que esto y que el otro. Así que chicos, utilicen este espectacular boletín. Suscríbanse en esta espectacular lista para que podamos estar muchísimo, muchísimo más comunicados y puedan disfrutar de un montón de cosas y un montón de beneficios que van a tener todos ustedes los que se suscriben. Bueno, ahora sí, vamos con los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta que es súper rica, rápida y facilísima. Tengo preparada una cebolla, medio pimiento rojo, medio pimiento verde, un poco de harina, un vaso de agua, o sea, 230 o 250 mililitros de agua, aceite y medio litro de vino tinto. El vino tinto tiene que ser un vino bueno, ¿ok? O relativamente bueno, pero que no sea un vino trucho. Bueno, por otro lado también tengo dos zanahorias y un puerro pequeño. Las carrilleras o carrilladas. En este caso yo, las que estoy usando son de cerdo, pero pueden ser de vaca o de cerdo. Sal, cantidad necesaria. Pimienta negra, cantidad necesaria. Ajo en polvo, cantidad necesaria. Y una pastillita de caldo de carne. Si ustedes tienen caldo de calde, caldo de calde hecho, caldo de carne hecho, pueden usar también ese caldo, ¿ok? Así que bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Para empezar esta receta lo primero que tenemos que hacer es cortar nuestras verduras. Yo tengo este espectacular cuchillo que nos mandó la gente de Cotay, se los agradezco muchísimo, porque la realidad es que no tenía un buen cuchillo. Y una cosa que ustedes tienen que saber, que en una cocina lo más importante de todo es el cuchillo. Podemos tener una buena batidora, una buena procesadora, pero lo más importante y lo más seguro de todo es el cuchillo, porque si nosotros usamos un buen cuchillo con buen filo, no vamos a hacer fuerza bruta para cortar. Pero si nosotros tenemos un cuchillito incómodo, chiquito, que tenemos que hacer fuerza, lo que vamos a hacer cuando cortamos, vamos a hacer una fuerza desmedida y ahí es cuando empiezan los accidentes. Así que dicho esto, tip muy importante, un buen cuchillo en la cocina siempre es bienvenido y estoy muy agradecida. Bueno, vamos a empezar cortando las verduras. Vamos a cortar esto así de esta manera y lo vamos a ir reservando en un platito hasta que terminemos de cortar todas nuestras verduras. Chicos, cosas importantes que tienen que tener en cuenta cuando estamos usando un buen cuchillo. Es la manera de agarrar la verdura o la presa que vamos a utilizar. Entonces, esta es la manera correcta. Tenemos que poner la mano, no tiene que estar dura así, porque entonces no la podemos mover. Tiene que estar de esta manera, donde esta parte de los dedos toque con el cuchillo. De esta manera, la punta de los dedos tienen que estar para atrás. Así que lo vamos a poner, vamos a ver si lo podemos ver así, de esta manera y vamos a sacar dos para que no sea tan incómodo. Vamos a poner de esta manera los dedos para atrás y esta parte es la que va a sostener el cuchillo, ¿ok? Entonces ahí, crack, movemos para atrás, crack, movemos para atrás, así. De esta manera es la manera correcta. Si nosotros ponemos los dedos para adelante, nos vamos a cortar las uñas, los dedos y todo, especialmente con un cuchillo tan filoso como este. Y de esta manera vamos a cortar toda nuestra verdura, ¿ok? Vamos a levantar con algo que no sea el cuchillo. ¿Por qué? Otra cosa importante que tienen que saber cuando tengan un buen cuchillo o cuando no lo tengan es que ustedes no pueden arrastrar con el filo las cosas. Si vamos a arrastrar la verdura o lo que sea, tiene que ser con la parte de atrás para que el cuchillo no pierda el filo. Y si no, de otra manera nos podemos ayudar con algo como esto, para levantar la verdura o lo que estemos cortando, ¿ok? Son cosas importantes que tienen que saber. ¿Por qué? Porque si yo me compro un buen cuchillo y después no lo sé cuidar, rápidamente va a perder el filo y va a ser dinero tirado a la basura, ¿ok? Así que hay que mimarlos. Hay que mimarlos muchos, hay que cuidarlos muchos y saber todos estos detalles que son muy importantes. Ya corté el pimiento rojo, ahora voy a cortar el pimiento verde y así vamos a cortar todas las verduras. Chicos, otra cosa que les quiero contar, quiero que sepan que es muy importante en la cocina a la hora de usar cuchillos y es, por ejemplo, que el cuchillo jamás se pone así de esta manera. Muchísimo menos así, ¿ok? Porque cualquier movimiento que hagamos, pling, da vuelta y según en la posición que tenga, nos puede lastimar. Nos puede cortar o cualquier... o podemos lastimar a otra persona que esté al lado nuestro en el caso de que estemos trabajando, por ejemplo, en un restaurante. La manera indicada de poner el cuchillo siempre es adelante y con el filo para allá, porque no hay manera de que si se cae al piso no nos caiga en el pie, no corte a una persona, no tiremos a querer agarrarlo, porque siempre nos pasa que si algo se nos cae, tiramos a agarrar. Así que cuando se nos caiga un cuchillo solo tenemos que esquivarlo. Cuando se nos caiga el aceite, lo que sea, siempre hay que esquivarlo. No tratemos de agarrarlo porque es peor el remedio que la enfermedad. Así que bueno, dicho esto, les quiero contar otra cosa. El tema de cortar la cebolla. Un truco para que no te lloren los ojos es el cuchillo. Un cuchillo bien filoso hace que los ojos no te lloren. ¿Por qué? Porque cuando vos cortas, el cuchillo pasa de largo. Si vos tenés un cuchillo que no tiene filo, desgarras y al desgarrar lo que hace es saltar todos los jugos y esos jugos son los que te van a los ojos y te hacen llorar. Y otro detalle es que siempre tenemos que dejar una partecita de la cebolla, en este caso la parte de las raíces, para poder agarrar bien la cebolla. Así que sería una cosa así. Vamos a cortar la cebolla de esta manera, por la mitad en este caso, porque vamos a hacerla en pedazos chiquitos. Esta es la parte que tengo para agarrar. Puedo dejarle más cáscara y agarrarla de la cáscara, pero le dije este pedacito y lo que vamos a hacer primero es, vamos a cortar la cebolla en el medio, así, de esta manera. Es tan filoso que le tengo hasta muchísimo respeto, muchísimo respeto. Así que bueno, vamos a cortar así y voy a cortar así estos pedazos y ahora sí, los dedos para atrás, siempre aquí y ahí, pim, pim, pim. Se terminó esta parte corto así, esta así, así, así y esto es lo que tiramos de la cebolla, ¿ok? ¿Quedó claro? Bueno, como ven, esto es súper fácil. Vamos a hacer la parte de la carrillera o carrillada que, no sé si ustedes la conocen, esta es la parte de acá. Es la parte de acá de la vaca o del cerdo, ¿eh? Esta es la parte que vamos a usar. Si ustedes, en el país donde están ustedes, no consiguen este pedacito de carne, pueden ponerle, por ejemplo, pollo o sobuco o cualquier carne. El problema, no, el problema no, en realidad no es ningún problema, pero la diferencia sería en el momento de la cocción. Así que bueno, vamos, les voy a mostrar cómo se limpia. Por lo general, esto acá el carnicero te lo da limpio. Si lo compras en un supermercado, lo tenés que limpiar. Para eso necesitamos tener un cuchillo que sea muy filoso. Entonces, yo en este caso voy a usar este cuchillito de oficio, así se le llama, es un cuchillito chiquito, que me permite hacer movimientos suaves y tenerlo mucho más controlado. Y eso es lo que yo necesito. Así que voy a tratar de meterlo debajo de esta parte, que es la que tenemos que sacar. Si nosotros no le sacamos esto, la carne va a quedar súper, súper dura. Ahora, siempre chicos, con mucho cuidado, ¿eh? Ven, esto se hace así, de esta manera. Podemos poner el cuchillo de esta manera así y apoyarla en la grasa de abajo y haciendo este movimiento ir sacando ese pedazo de cuero que tiene. Así que bueno, no lo van a poder ver muy bien, pero esta también es la manera correcta que se pela, o sea, se le saca la piel a un pescado, por ejemplo. ¿Ven? Esto quedó así. Si no tenemos un buen cuchillo, esto sería bastante más complicado. ¿Eh? Miren qué cuchillito. Estoy súper feliz. Yo les estoy hablando mucho de los cuchillos porque en este caso quiero que conozcan cómo a veces se hacen las cosas y también quiero mostrarles cuáles son los instrumentos adecuados. Está bien, muchas veces podemos hacerlo con lo que tenemos en casa, pero es como les decía antes, es bastante peligroso manejarnos con utensilios que no son los adecuados. De esta manera así ya tendríamos limpia nuestras carrilladas. Vamos a limpiar las demás y seguimos con la receta. Así que yo voy a limpiar mi cuchillito y lo voy a poner en mi tabla que es magnética. Esto es una cosa también muy importante que a la hora de la seguridad de casa podríamos tener. Tendríamos los cuchillos siempre a mano, pero los tendríamos en un lugar seguro, pegados, pegados a un lugar que sea cómodo para verlos y para agarrarlos. Así que miren lo que es esto. Estoy súper, estoy fascinada. Y lo más lindo de todo esto es que ustedes también lo pueden conseguir porque la gente de Cotay nos dio para todos ustedes un ticket de descuento que lo pueden conseguir en un enlace debajo de la cajita de descripciones. Así que estoy feliz del antalcito. Nuevo, sorteo en puerta, boletines, cuchillitos. Ay, estoy súper contenta. Y así vamos limpiando todas las carrilleras o carrilladas. Si ustedes saben cómo se llama en otro país, me lo dejan abajo en la cajita de descripciones porque a mí me interesa saber. Muchos de ustedes me preguntan y a veces no sé qué contestar. Así que bueno, así, bien limpitas, vamos a seguir con la receta. Vamos a seguir con la otra parte de la receta, que es la cocción. Ya estuve tocando, me gusta tocar la harina con los guantes. Bueno, vamos a condimentar la harina, vamos a ponerle sal. Recuerden que cuando condimentamos harina tiene que estar más condimentado de lo que condimentaríamos, no me salía la palabra, lo que condimentaríamos la carne que vamos a cocinar. Así que vamos a poner sal, le vamos a poner pimienta negra y le vamos a poner un poquito de ajo en polvo. Lo vamos a mezclar bien, así, y vamos a pasar por aquí la carne. Ahora que estoy condimentando y veo los condimentos y todo, también les quiero decir que me olvidé de decirles que la receta también lleva dos dientes de ajo, ¿ok? Ahora ya que se los dije, los voy a poner acá porque si no, me van a decir que no se los dije y me voy a volver a olvidar. Así que bueno, una vez que está listo así, vamos a agarrar la carne y le vamos a poner harina. Esto es un secreto bastante importante, el tema de la harina. Porque lo que permite la harina es que no salgan los jugos y no quede seca. Aunque esta es una carne que no es seca, la harina cuando la ponemos en otras carnes lo que hace es eso, no es que la deja crujiente porque si después la vamos a cocinar con otra cosa se le va al crujiente. Es para que no pierda los jugos. Y una cosa muy importante que tenemos que hacer cuando enharinamos es sacarle el excedente. ¿Por qué? Porque después toda la harina se deposita en el fondo de nuestra cacerola y se quema y ya no podríamos usar el fondo de cocción, ¿ok? Así que bueno, dicho esto, voy a seguir con las demás. Bueno chicos, vamos a sellar, porque esto es un sellado, no es ni freírlo ni cocinarlo. Vamos a sellar la carne. Les quiero decir una cosa muy importante, en realidad son dos. Si ustedes no consiguen esta carne lo pueden hacer con pollo, lo pueden hacer con osobuco, con lo que sea. Todo depende de la carne que le vayan a poner, el tiempo de cocción y el tipo de olla que vayamos a usar. Yo en este caso voy a usar una olla express donde la cocción va a ser de 20 a 25 minutos por el tamaño de las carrilladas que tengo. Si lo hiciesen en una cacerola convencional, lo que tienen que hacer es poner la temperatura media y lo tienen ahí como mínimo burbujeando una hora y media. Todo depende también del fuego que ustedes utilicen. Si utilizan vitrocerámica o gas natural o lo que sea. Todo lo tienen. Pero lo importante es que tienen que lograr que la carne esté tiernita y se deshilache así. Chup, 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 chup. Bueno, lo que vamos a hacer es prender nuestra cacerola y le vamos a poner aceite en la base, simplemente para sellar. No se olviden que el aceite después va a terminar dentro de nuestra cocción. Así que si le ponemos mucha cantidad y vemos que es demasiada, lo que hacemos es sacarle cuando terminamos de cocinarlas. Así que ahora cuando se caliente esto vamos a ir poniendo dentro nuestras carrilleras. Vamos a ir acomodando con cuidado. Así nuestras carrilleras o carrilladas. Bueno, así. Tiene que quedar así. Lo dejamos dos minutitos más y las vamos a retirar de la cacerola, ¿ok? Bueno, sacamos. Las carrilladas, así. Las dejamos en un platito reservado y lo que vamos a hacer es poner sobre este mismo aceite la verdura que teníamos reservada, ¿ok? Así que así como está. Vamos a ponerla toda y la vamos a cocinar hasta que la cebollita se ponga transparente, ¿eh? Igual hay que cocinarla un poco, pero no mucho porque el tema es que después se va a desarmar. Aunque la vamos a licuar, lo importante es que no se rompa tanto para que no pierdan los sabores. Y así como está, le vamos a agregar un poquito de sal para que nuestra verdura comience a sudar y no se queme. Este es un truquito importante cuando queremos que no se nos quemen las verduras. Ponerle un poco de sal, la revolvemos y ahí lo dejamos que se sigan cocinando. Bueno, cuando tenemos esto así vamos a agregar el vino, ¿eh? En este momento. El vino lo vamos a agregar ahora por dos cosas. Primero para despegar el fondo de cocción, que si bien la cebolla lo despega, a veces no lo termina de despegar porque como estamos usando harina, se forma abajo una crostita y eso es muy peligroso con la olla a presión porque se nos puede quemar la preparación. Vamos a dejar evaporar un poquito el vino, apenas, porque después igual se va a evaporar y vamos a agregar el agua y las carrilladas. Bueno, voy a agregar el caldito, que lo podemos agregar así o lo podemos directamente disolver en el agua, que vamos a agregar seguidamente. Podemos disolverlo y ponerlo todo junto, pero da igual, es un paso menos. Ahora lo que vamos a hacer es revolverlo y cuando rompa el hervor, recién ahí vamos a poner las carrilladas o carrilleras. Bueno, cuando tenemos esto así hirviendo ya, que estuvo hirviendo dos minutos, vamos a agregar las carrilladas. Yo estoy haciendo para dos personas. Estas proporciones son para dos personas, son dos carrilladas por persona. La vamos a tapar así y como ya está hirviendo, le vamos a poner la tapa y la vamos a dejar cocinar durante 20 minutos aproximadamente. Así que bueno, con mucha seguridad. Siempre tienen que fijarse que todo esté correctamente. Vamos a poner en dos y así. Una vez que empiece a salir el vapor, son 20 minutos. Mi olla ya hizo los 20 minutos de cocción y mis carrilladas ya están listas. Las voy a sacar y las voy a poner en ese platito y se las voy a mostrar un poquito cómo quedaron. Tienen que tener mucho cuidado porque si la cocinan demasiado se rompen. Y si la cocinan poco, lo que pueden hacer con hoja descubierta, dejarlas un ratito más. Miren, les voy a mostrar cómo quedó la carrillada. La voy a desarmar. Mucha gente la emplata así, enterita. Nosotros vamos a hacer otro emplatado un poquito más bonito. Así que miren, voy a agarrar un tenedor y les voy a mostrar cómo está. En realidad miren, miren lo que voy a hacer. No se hace. Miren lo que es esto. Miren. Se rompe solita. Miren cómo se desarma, miren. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que sacamos la carne, vamos a licuar la salsa. La vamos a licuar bien para hacer una crema. Bueno, lo voy a vinciar en la misma cacerola. Ustedes si quieren lo pueden pasar, pero yo lo voy a hacer acá, un paso menos. Y después lo que vamos a hacer es pasarlo por un chino o un colador fino. ¿Para qué? Para darle esa textura cremosa y no nos queden los pedacitos, porque a veces no se licúa bien. Si no tienen una como esta, lo hacen en la licuadora común, ¿ok? Bueno, lo voy a pasar por el chino, como les dije, por este colador que nosotros le decimos chino. No sé en tu país cómo lo llaman, así que si lo llaman de manera diferente y me querés contar, está espectacular porque me encanta aprender un poco de cada país, como le dicen a las cosas. Esto lo que hace es quedarse con las partes grandes y dejar que la salsa sea mucho más suave, ¿ok? Bueno, voy a terminar con esto y seguimos con la receta. Bueno, chicos, vamos a emplatar. Esta es una manera diferente de emplatar. Por lo general se ponen los medallones acá de la carrillera o carrillada. Y se puede acompañar con cualquier tipo de papas. Papas fritas, papas al horno, puré, con lo que sea. A mí yo hice unas papas que tengo preparadas acá. Hice papitas no set, que son las que son las bolitas. Y la condimente con ajo y perejil. Simplemente ajo y perejil. Ah, y sal. A ver, no les voy a mentir. Las hice con ajo, perejil, romero, sal y pimienta negra, ¿ok? Y así están. Me parece que es un acompañante súper fácil de hacer y riquísimo. Así que si les gusta esta receta me dicen y yo después les enseño cómo hacerla. Se hacen súper, súper rápido. Listo. Dicho todo esto, vamos a empezar a emplatar. Yo lo voy a emplatar diferente. ¿Qué hice? Desmenucé la carne, agarré un aro y lo que voy a hacer, voy a poner la carrillera adentro del aro. Yo para este plato usé dos. Ustedes, según para que lo quieran usar, pueden usar tres o si los quieren poner enteros. Todo depende del tamaño de la carrillera o carrillada. Así que bueno, vamos a poner esto acá así, sin más vueltas. De esta manera. Y lo voy a aplastar un poquito. Ustedes lo pueden aplastar con la misma cuchara si quieren, da igual. Yo lo voy a aplastar un poquito así, como para que después, cuando lo desmolde, no se me caiga todo. Por otro lado, también tengo preparado un poquito de cebollino que piqué a grosso modo para que se vea y le dé un poco más de color. Y también tengo preparadas unas zanahorias. Estas son todas las puntitas de las zanahorias finitas que lo que hice fue como moldearlas un poquito. Entonces, con esto lo vamos a decorar. Yo lo que hice fue pincharla y le puse un pedacito de cebollino. ¿Ven? De esta manera. Agarra el cebollino así. Lo partí por la mitad. Lo doblé. Le hice un agujerito a la zanahoria. Perdón. Con un palito. Puede ser con cualquier palito. Yo se lo hice así. ¿Cómo? Para que entre ahí. Así que bueno. Esto va a ser una de las decoraciones que yo le voy a poner para que quede un poquito más vistoso. Porque el color no es tan agradable. Así que bueno. Vamos a hacer esto así. Vamos a dejar esto así. Y vamos a emplatar de una vez por todas. Bueno. Ahora con todo lo que tenemos vamos a decorar el plato. Sencillito. Lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar un par de papitas. Así. Estas son mis pinzas divinas. Bueno. Ponemos un par de papitas. Esto es como para. Más que nada. Para complementar el plato de la carne. Y cuando tenemos esto así. Lo que vamos a hacer. Es. Vamos a sacar el aro. Así. De esta manera. Miren como quedó tan bonito. Tan emollo. Y le vamos a poner un poquito de cebollino encima. Así. Vamos a dejar de caer un poquito de cebollina. De cebollino. Y le vamos a poner. Las zanahorias. Miren que bonitas que quedan. Y ahora lo que voy a hacer. Voy a poner un punto. De la reducción. Así. De esta manera. Y con una cuchara grande. Vamos a desparramar la lágrima. De un tirón. Clink. Como quede. Una vez que tenemos esto así. Lo podemos terminar con un poco de cebollino. Tirado por el plato. Así. Y esta sería mi. Riquísima presentación. En mocha. Presentación. De carrilleras o carrilladas al vino tinto. Bueno chicos. Llegamos al final de la receta. Este es mi platito terminado. Por supuesto que hice la salsa. En una salserita aparte. Porque si yo lo pongo ahora. Desmerecería muchísimo lo que es el plato. Así que la salsa caliente. La comida caliente. Así se sirve. Si vamos a compartir. Ponemos una salserita grande. Y si vamos a hacer un plato individual. Le ponemos una pequeña. Ok. Así que bueno. ¿Qué les parece? Bueno chicos. Una cosa que les quiero decir. Esta es otra opción. De cómo servirlas. Un poquitito más rebuscada. Si vos lo vas a hacer. Para la familia. En casa. Para un día a día. O para lo que quieras. Si no quieres hacerlo así. Puedes poner las carrilladas. Puedes poner una camita de puré. De patata. O lo que quieras ponerlo. Lo quieras acompañar. Y lo servís. Sin desmenuzarlo. Sin todo tanto protocolo. Pero bueno. Es una manera diferente. De servirlo. Me parece que es muy paqueta. Que queda muy lindo. Y se los quería mostrar. Chicos. Súper importante. Para todos ustedes. Que me preguntan por los ingredientes. Que no los anotan. Cuando les estoy diciendo. El primer posteado. Que tenemos debajo del video. Ay perdón. El primer posteado. Que tenemos debajo del video. Es el enlace. Que te lleva directamente. A los ingredientes. Y a la receta. Paso a paso. En la cocina de sandy.com Donde también puedes ver. Un montón de recetas. Que te pueden venir muy bien. Entra en chusmen. Un poco. Que está buenísimo. Otra cosa súper importante. Chicos. No desaprovechen el cheque. Regalo del 15% de descuento. En estos espectaculares cuchillos. Entren a Kotai. Investiguen. Van a ver que no les estoy mintiendo. Están buenísimos. Así que bueno. Esperando que les haya gustado. Me despido de todos ustedes. Les mando un beso gigante. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!